Diversos padecimientos como la diabetes tipo 1, el síndrome de pediabético, la artritis, la fibrosis pulmonar o el desgaste del cartílago de la rodilla, pueden ser tratados hoy en día a través de terapias con células madre, lo que permite una mejor calidad de vida para las personas. La terapia celular avanzada emplea células troncales para propiciar en el paciente una mejoría substancial en padecimientos crónico-degenerativos y autoinmunes. Cambium Therapies, ubicada al sur de la Ciudad de México, es un centro integral especializado en medicina alternativa regenerativa en terapia celular avanzada, que cuenta con su propio laboratorio, su quirófano, sus consultorios y hasta un banco de células madre. Nosotros estamos trabajando con una célula madre que es muy particular, se llama la célula madre mesinquimal o célula troncal, que es una célula que a diferencia de la sangre del cordón umbilical que tiene células madre hematopoyéticas y que hasta hace algunos años se pensaba que era el único recurso terapéutico o el único recurso donde podíamos uno tener estas células. Ahora sabemos que en el cuerpo humano, como es el tejido graso, la grasa corporal, es una fuente muy rica de células madre mesinquimales y que con ellas podemos llevar a cabo importantes tratamientos terapéuticos, sobre todo en lo que es la regeneración osteoarticular y la regeneración de piel. De acuerdo con el especialista Ricardo Arángel Martínez, este nuevo concepto va a generar una revolución médica, ya que avanzará para tratar otro tipo de padecimientos. El centro cuenta con especialistas que se han preparado en países como Estados Unidos o en el continente europeo, lo que le ha valido a la empresa contar con los permisos necesarios de las autoridades sanitarias de México. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.